¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos al resumen semanal de Hexatlón México, antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifica y no te pierdas absolutamente de nada. Amigos, la salida de Pascal de Adaud el domingo pasado y la lesión de Cassandra Asensio, parece que fue un punto de quiebre para héroes, quienes se están cayendo a pedazos. Aún es incierto lo que puede pasar en la recta final de la competencia, pero parece que a los titanes les está saliendo todo bien. Ahora solo quedan dos mujeres en los héroes y aún lesionada, Cassandra deberá luchar por asegurar su permanencia dentro de la competencia y así aspirar para consumar una posible revancha en la final contra la actual campeona de Hexatlón México, Mati Álvarez. ¿Crees que Cassandra pueda lograr este objetivo? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. El inicio de la semana 27 en Hexatlón México, Titanes vs Héroes ha sido marcado por la desgracia, pues los reportes médicos indicaron que Cassandra Asensio se habría fracturado el domingo por la noche y este martes, Sudiquei Rodríguez se encuentra igual. El martes se jugó el juego de los enigmas en el circuito de los contenedores, uno de los más difíciles y peligrosos de Hexatlón México y lugar donde han ocurrido algunas desgracias, como la lesión de Javi Márquez de esta temporada o la fractura de costillas de Caro Mendoza hace varios años. Ahora fue el turno de Sudiquei. Por otro lado, ya se sabe quién serán los finalistas de héroes. De acuerdo con la reina de los spoilers, los dos semifinalistas del equipo azul serán Christian Anguiano y Dan Noyola. Así lo dio a conocer la cuenta especializada en el reality. Recordemos que la semana pasada se filtro información de la posible salida de Pato Araujo, por lo que todo indica que esta recta final le sonríe a los azules y los fanáticos lo celebran. Todo indica que Pato Araujo, Eliud Pulido y Aristeo Cázares se habrían enfrentado en la eliminación en tiempo real, por lo que de manera inmediata los seguidores sacaron conclusiones de quién sería el eliminado y la mayoría finalizó que se trataría de Pato. A su vez, en otras cuentas de spoilers también revelaron quiénes serán los dos posibles finalistas del equipo rojo, Pato Araujo y Eliud Pulido. Serían los primeros semifinalistas varoniles en Hexatlón México. ¿Qué te parece esta predicción? ¿Crees que será cierto? Cassandra Asensio y Doris del Moral sostuvieron un emotivo charla en medio del nervio que tienen todos los atletas del reality. Durante la plática, ambas deportistas revivieron algunos de los momentos más significativos que han pasado mientras han permanecido en República Dominicana. Además de conversar sobre las experiencias, Doris y Cassandra también miraron fotografías en las cuales han logrado capturar instantes significativos que han vivido a lo largo de su estancia en el programa de TV Azteca, además de comentar que se sienten muy contentas de ser parte de Hexatlón México. También comentaron que de ser personas que antes solo veían televisión, ahora guardan una gran amistad gracias al reality show, al que por cierto le agradecen mucho. Y pese a que se trató de un momento muy emotivo, Evelyn Guijardo fue excluida de la charla, por lo cual deja en evidencia aquella rebelidad que hasta ahora tiene con Cassandra. Y por último, con el marcador 7 a 10, Titanes logró salvar su permanencia en la semana número 27 de Hexatlón México. Sin embargo, el equipo de héroes tuvo que enfrentar el duelo de eliminación que fue disputado solo por dos mujeres. La derrota del cuadro azul ocasionó una batalla distinta a la que hasta ahora se había presentado en el show, pues por primera vez desde que inició el reality, la pugna máxima colocó en la pista a únicamente dos atletas. Doris del Moral y Evelyn Guijardo se enfrentaron en los circuitos que determinaron la salida de la primera, ya que Cassandra Asensio, la tercera integrante femenina, quedó exenta de competirlas justas al ser la heroica con mayor puntaje. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También si quieres seguir toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.